Y nosotros continuamos en nuestro segmento de Folcloreando Efemérides con unos matecitos compartiéndolos virtualmente con todos ustedes. Vamos a recordar en este 12 de mayo del año 2008 la partida, los 93 años de Adolfo Ábalos. Adolfo Ábalos, director de la agrupación los hermanos Ábalos, un eximio pianista que incorporó todos los ritmos folclóricos a través de este gran instrumento. Fue uno de los pioneros, sin lugar a dudas, junto con sus hermanos que no solo recorrieron la Argentina, sino el exterior llevando nuestra música folclórica argentina. Excelentes bailarines todos. Adolfo murió a los 93 años, todos muy longevos, la gran mayoría de los integrantes de esta queridísima agrupación, aportaron y dieron lo suyo con lo mejor, con el talento, con las ganas, con la pasión, con lo que sí en todo. Hoy vamos a recordarlo al querido Adolfo Ábalos. De esta manera, en nuestro segmento de Folcloreando Efemérides, una presentación en el programa Argentinísima que tiene algo más de 20 años atrás. Que lo disfruten, como lo hacemos siempre y aguante nuestro folclore. El pago donde nací es la mejor creencia Santiago que dejé con mi rancho querido, una de los pistoles, chiqui que sí, choy, ay, 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 sí, sí, sí. ¡Ahora! Media vuelta Sombra de pistole y buscar Cuando ya cansado de tanto andar Vuelva de nuevo al pago Andi Santiago, ay, 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 sí, sí. ¡Ahora! Segundita, machita Vamos a dedicarle a Machingo y a Robertito que nos van a ver el domingo Ahora se los que va Siempre quiere quedarse Y del suelo querido suele prendarse Ay, 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 sí, sí Y del suelo querido suele prendarse Ay, 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 sí, sí Si la muerte hay llegar No hay de morir contento Mientras no pinte un chala De mil lores Ay, 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 sí, sí Media vuelco Tu sombra de pistola y buscar Cuando ya cansado de tanto andar Vuelva de nuevo al pago A mi santiago Ay, 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 sí, sí Ahora Ay, la, 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 la Ay, 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 sí, sí Gracias.